¡Ey! ¿Qué hay? ¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Soy yo, Luis Slim, de nuevo. Y, bueno, en este video, pues no hay un review alguno. Solamente estoy... ni siquiera estoy en mi estudio donde hago los reviews. Estoy en mi trabajo. La Flameshop. ¿Flameshop? YouTube. Pero, bueno, la razón de este video es porque estoy un poco aburrido. Pero estoy viendo algo que... Sé que a muchos les gustará, así que quise grabarlo. Ok. Tal vez también ya lo han visto, pero... Está chido. ¡Chequenlo! Back from the dead, assholes. ¡Si! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Holbert's got himself a lightsaber now! ¡Oh, oh, oh! ¡Making two! ¡Oh, red and blue! ¡Muy da put it together! ¿What does it make? ¡Urre! ¡Oh, no! ¡Es getting away! Hey, what's this pun here? This long-range missile couldn't possibly, could it? Oh, and the quarterback is toast. Oh, Bobo. Hey, you got the girl. What's with all the clothing? Why aren't you the airs more comfortable? Right on. Oh, oh, carefully and ten a bit. Oh, that would be the most august thing to ever happen in the history of ever. Can somebody give me a sock? Oh, okay. That was all. Well, we'll see you in the next review. See you next time. Bye. Bye.